¿Te gustaría vivir un sueño mágico donde tus sentimientos se pongan a flor de piel? Pues es el espectáculo de las luciérnagas en el Santuario de Piedra Canteada en el municipio de Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala. Lo experimentarás y presenciarás como poco a poco se va iluminando un bosque que está totalmente en oscuridad. Con los destellos de las luciérnagas que buscarán el cortejo para después aparearse. Nos encontramos en estos momentos auditorio de Telediario en el municipio de Nanacamilpa, donde esperamos el espectáculo de las luciérnagas en este santuario en el estado de Tlaxcala. Inicia esta temporada de verano cuando las luciérnagas ofrecen este hermoso panorama, esta belleza de naturaleza, donde los visitantes, los turistas pueden disfrutar de este bello espectáculo. Para esta experiencia única contarás con un guía quien te explicará el proceso de reproducción, como es el caso de Lady Morales Pérez, quien es guía desde hace 12 años y señaló que dentro de sus capacitaciones fue la información de esta especie y contar con primeros auxilios. Fueron algunas capacitaciones, las cuales consistían en información acerca de la luciérnaga, ya que la especie es endémica y toda la información tenían que estudiar la luciérnaga de aquí para podernos darnos esa información. Este, acerca del bosque, lo que fue este, también de primeros auxilios, de flora y fauna, fueron las capacitaciones que recibimos. Por su parte, Aurelio Hernández, representante de la Asociación de los Guías, destacó que son más de 40 personas que se dedican a esta tarea y que fue en el 2010 cuando decidieron que esta actividad fuera un producto turístico, el cual genera más de 120 empleos anualmente. Que los visitantes no se salgan de los senderos, que no toquen las plantas, que no toquen las luciérnagas y las observan si se les pegan en alguna parte de la ropa o en la cabeza, si las ven en el suelo que no las pisen, que se tengan apagadas las luces en todo el recorrido, que no hablen mucho. En entrevista a Nabel Cordero, señaló que desde hace tiempo tenía ganas de conocer el lugar, por lo que planeó sus vacaciones, pues es visitante de aguas calientes. Es uno de los lugares donde se puede ver este espectáculo, creo que el otro nos comentaban que es en Nueva Zelanda, me pareció increíble, digo, a pesar de que no llovió, dicen los guías que vimos el 90% de las luciérnagas que se ven en un día normal. Solo necesitas dejarte llevar por tus sentimientos, para vivir una experiencia única, la cual está disponible este verano, desde el pasado 15 de junio al 15 de agosto. Te puede tocar un poco de lluvia, pero si tienes suerte, podrás disfrutar el espectáculo sin esta y sin frío, pero lo mejor es ir abrigado. Después de la hora y media de aventura, degustarás de un atole o café, en el restaurante ubicado en este lugar, a un lado de las cabañas, con las que también cuenta el bosque. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Telediario Puebla, Angélica Tenagua.